La prevalencia es una prevalencia alta para la época, porque son 22 coli largos, los que capturamos en total de los 29. Dentro de la casa y en todos los galponcitos que estaban, ya te digo, eran tres estructuras de edilicia que están muy pegadas a la casa y un arroyo que discurre a 15 metros en la zona oeste de la casa, vendría a ser. Y también se tomaron muestras en dos galpones del abuelo, donde estaba el abuelo, que ahí hubo captura, pero no hubo positividad en los roedores, la no presencia no significa ausencia, por ahí no los agarramos y hay actividad de roedores positivos también. Siempre tuvimos la suerte de poder ir enseguida, lo más temprano posible, después vino la nevada, no se hubiese podido trabajar, entonces logramos hacer esos tres días que nos lleva al trabajo de foco, pudiendo mandar las muestras al Marbrán y bueno, si no nos hubiésemos quedado empantanados con el estudio de foco por la nevada. Bueno, eso es probable que más adelante sigamos estudiando ese lugar, porque al haber recuperado roedores positivos y estar en contacto con el Marbrán para hacer estudios sobre el virus, es probable que podamos repetir más adelante, en la zona, no precisamente en ese lugar, pero sí en la zona capturas con fines de investigación. Nosotros tenemos a lo largo de la historia de la enfermedad, tres especies involucradas, la más importante es el colilargo, oligolisomilongicaudatus, después hay una, se llaman especies de dispersión del virus, que son el Abrotris olivaceus y el Longipitis, el olivaceus se llama Abrotris hirta ahora, pues está reclasificado, y esas son las tres especies que hemos encontrado actividad viral, y eso se repite a lo largo de, con distintas densidades, de esos roedores. O sea, no se descarta, digo, esta situación que preguntaba, o preguntaba el colega, digo, del contagio intrahumano. No, las dos posibilidades están abiertas, pero bueno, el ambiente es muy sugestivo de una actividad, o sea, para la época es una captura alta, un 20% en invierno es una captura alta, muy alta, o sea, eso te está mostrando ver una actividad de roedor. Cuando el roedor está en población alta, hay más estrés. Al tener más estrés, el roedor que es positivo elimina más virus al ambiente, ¿entendés? Y eso también da más chances de contagio.